El mestizaje no solo fue una mezcla de razas, sino el encuentro de culturas que se enriquecieron mutuamente y Tlaxcala es uno de los mejores ejemplos, pues actualmente se tienen prácticas milenarias con un toque de modernidad. En tiempos remotos surgió el conocido Temazcal, el cual era practicado en las culturas indígenas y además de beneficios a la salud, tenía connotaciones sociales y religiosas. El Temazcali se define como casa de baño de vapor, pues su construcción compacta y el sistema que lo conforman hacen que se caliente lo suficiente para emitir vapor que puede ser muy reconfortante. Maurilia Pluma es una temazcalera, mujer encargada de dar estos baños de vapor. Aprendió esta práctica desde niña, pues dice hay que conservar nuestras raíces, sobre todo este baño que puede curar desde una torcedura, enfriamiento o tomarse como tratamiento posparto. Desde pequeña siempre he estado en estos baños, pero pues conforme va uno creciendo, pues naturalmente que es una tradición de acá de Tlaxcala, nuestros antepasados lo hicieron de tal manera que nos dé el beneficio que nosotros requiéramos, porque ellos, grandes conocedores de la herbolaria, ellos usaban hasta dentro del baño las hierbas para beneficiar al cuerpo. Los materiales de construcción del Temazcali incluyen piedra mezclada con barro o adobes. El piso solía ser de tierra apisonada o empedrado. Para obtener el vapor, se arroja agua a piedras previamente calentadas. Los tres niveles de calor que se generan hacen que de pie se sienta bastante calor. Sentados el clima sea agradable y acostados la temperatura sea perfecta. No, no. La forma de media luna o media manzana, como lo quiéramos ver, se dice que nuestros antepasados lo pensaron que era el ombligo de la tierra o vientre de la mujer, que tiene las mismas formas, ¿no? Tanto vientre de la mujer como ombligo de la tierra, que es la imaginación del humano. Pero, pues, el beneficio es perfecto porque aguanta el calor. A decir de Maurilia, este baño es de respetarse, pues si no se tiene el cuidado adecuado, puede que el vapor sea muy caliente y para evitar sufrir daño siempre es necesario proteger la cabeza. En el chicle, así se le llama, donde entra el calor, tiene piedras. Esas piedras se calientan. Se pueden calentar con leña o se pueden calentar con gas, pero la función de las piedras es que ahí permanece el calor. Este baño tiene una función ritual. Para ello se muestra respeto al ingresar de espaldas. Después se toma asiento para entender cómo funciona el sistema. Quien o quienes reciben el baño son sacudidos con hierbas aromáticas para recibir mejor el calor. Durante el baño se pueden ingerir algunas infusiones para aligerar el calor que se provoca dentro del temazcal. Pero acá nos sirve para que nos refresquemos, para que nos sientamos a gusto. Y aparte le digo es para relajarnos. Tiene muchas cosas que contiene. Por ejemplo, si usted me dice del té rojo, es de muicle. Muicle, betabel y flor de jamaica. Esos tés es para todo. Beneficio. Tenemos el de tecedrón que le digo que es un calmante. Exactamente. Eso. Eso. Para finalizar, se debe salir bien abrigado para evitar que la temperatura ambiente enfríe a los recién bañados, los cuales deben reposar por un lapso de media hora. Este tipo de baños aún se conservan en mayor número en los municipios de Tlaltelulco y Tetlanocan, aunque se puede encontrar en diferentes regiones de este tlaxcal extraordinario. Con imágenes de Miguel Alarit, Edición Emanuel Vázquez, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.